Llevo mi guitarra donde quiera que yo voy Que lindo ritmo para seguir gozando mi vida Cuarta generación, la universidad Llevo mi guitarra donde quiera que yo voy Ella me acompaña en mis noches de pasión Dulce serenatera, cuerpo de mujer Cuantas noches enteras nos vieron amanecer Tantas serenatas, noches de luna por los balcones Todas las muchachas que se inspiraban con mis canciones Guitarra dulce, canta conmigo tus melodías Llena mi alma y mi corazón con mucha alegría Guitarra dulce, canta conmigo tus melodías Llena mi alma y mi corazón con mucha alegría Llevo mi guitarra donde quiera que yo voy Ella me acompaña en mis noches de pasión Dulce serenatera, cuerpo de mujer Cuantas noches enteras nos vieron amanecer Tantas serenatas, noches de luna por los balcones Todas las muchachas que se inspiraban con mis canciones Guitarra dulce, canta conmigo tus melodías Llena mi alma y mi corazón con mucha alegría Guitarra dulce, canta conmigo tus melodías Llena mi alma y mi corazón con mucha alegría Tantas serenatas, noches de luna por los balcones Todas las muchachas que se inspiraban con mis canciones Guitarra dulce, canta conmigo tus melodías Llena mi alma y mi corazón con mucha alegría Guitarra dulce, canta conmigo tus melodías Llena mi alma y mi corazón con mucha alegría Guitarra dulce, canta conmigo tus melodías ¡Suscríbete!